El día de hoy y 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 No estoy en los parques deốma. Ya la mayoría de los parques de buscadores. Váá, vigilante que nos vio demasiado bien. Ahora vemos. ¿Vale? 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 Sí, estoy viendo aquí. ¿Se miran aquí? Claro, we�로 te miran aquí. Vuelvo, eh así. Válvido, nos vio. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita.